La carta que tu me escribiste Y tu mensajito de amor, y tu mensajito de amor Pensaba que todo era cierto, pensaba que todo era cierto Para ello confiar en tu amor, para ello confiar en tu amor Dices que tu ya no me quieres, dices que tu ya no me quieres Eso no lo puedo creer, eso no lo puedo creer Bellos momentos que pasamos, bellos momentos que pasamos Eso tu no puedes hacer, eso tu no puedes hacer La pise de papel gastante, tu llama dejando llamarte Para mi tu lo escribiste, pero esto es inspirante La pise de papel gastante, tu llama dejando llamarte Para mi te lo escribiste, pero esto es inspirante Joel Olivera, esta es tu inspiración La carta que tu me escribiste La carta que tu me escribiste Y tu mensajito de amor, y tu mensajito de amor Pensaba que todo era cierto, pensaba que todo era cierto Para ello confiar en tu amor, para ello confiar en tu amor Dices que tu ya no me quieres, dices que tu ya no me quieres Eso no lo puedo creer, eso no lo puedo creer Bellos momentos que pasamos, bellos momentos que pasamos Eso tu no puedes hacer, eso tu no puedes hacer La pise de papel gastante, tu llama dejando llamarte Para mi tu lo escribiste, pero esto es inspirante La pise de papel gastante, tu llama dejando llamarte Para mi tu lo escribiste, pero esto es inspirante Y de esa pise de papel gastante, tu llama dejando llamarte Y en mi Opp Wäh Y en la verg continue